Cada día lo escucháis con más frecuencia. Además, viene asociado sin remedio a otras palabras peores como obesidad o incluso mala salud. ¿Conocemos la palabra, pero conocemos lo que realmente es un ultraprocesado? Para poder elegir correctamente los mejores alimentos, debemos conocer qué nos vamos a encontrar por los pasillos del supermercado. Así que vamos a ir paso por paso conociendo cada uno. Los primeros alimentos los llamaré los sin, pero no porque sean sin colorantes ni conservantes ni nada de eso de lo que presume falsamente la industria alimentaria. Son sin porque son sin etiqueta. En esta categoría se encuentran los alimentos que no llevan ningún procesado. La fruta, la verdura, la carne, esos son los que debemos priorizar en nuestra cesta de la compra. Sin ninguna duda, son productos excelentes. Que no lleve etiqueta ni procesado no nos quita la responsabilidad de saber qué es lo que compramos. Debemos ir siempre a nuestro super de confianza, preguntar quién nos lo vende y, por supuesto, comprobar que no nos den gato por liebre. Recordad, si es demasiado bueno para que sea cierto, es que no es cierto. Dentro de la industria, a estos alimentos se les llama primera gama. Son alimentos perecederos que se estropean bastante pronto. Y a partir de aquí, todo el resto de los alimentos ya son procesados. La diferencia clave va a estar en ese procesamiento, en los ingredientes utilizados y en la calidad de estos. Entre ellos están los alimentos que llevan algún tratamiento, puede ser para alargar su vida útil o mejorar o incluso cambiar alguna de sus características. En este grupo estarían las verduras congeladas, o los yogures, los quesos... ¿Qué estoy diciendo que el queso es un alimento procesado? Pues sí, es un procesado. Pero no se queda ahí la cosa. Las conservas, tanto en lata como en bote, son buenos procesados que corresponden a la segunda gama. Igual que los alimentos ultracongelados, que también son procesados que corresponden a la tercera gama. Dentro de la cuarta gama están las líneas de producto de hortalizas y frutas frescas, que están preparadas, cortadas y empasadas, como estas. Se distribuyen bajo cadena de frío. Las bolsas de ensalada, vaya, las que tenemos aquí. En la quinta gama están los alimentos que han recibido modos diferentes de manipulación. Se reconocen de forma muy fácil, porque lo habitual es que estén listos para el consumo. Van a requerir un pequeño calentamiento y ya está. Dentro de ellos, dependiendo de la calidad de sus ingredientes, pueden ser una buena o mala elección desde un punto de vista nutricional. Y sí, en todas las categorías vais a encontrar aditivos. ¿Y qué? Ya sabemos que el problema no es el aditivo, sino el producto que estás eligiendo. Todos y cada uno de los aditivos que se utilizan son seguros, aunque también sabemos que no todos son necesarios. Todos estos son procesados y son fantásticos. Abusad de ellos sin reparo. Es la mejor parte de la industria alimentaria, la que nos facilita la vida y la que hace que podamos comer fácil y variado cada día. Y además, sano y seguro. Para los ritmos de vida que llevamos, no dudéis que estos son la mejor opción. Pero claro, si todo fuera tan fácil, no tendríamos el problema de obesidad que tenemos hoy en día. Y es que, entre tan buen procesado, nos encontramos algunos ultraprocesados. Se elaboran a partir de varios ingredientes diferentes de una muy baja calidad nutricional. Normalmente están listos para consumir, ya vienen preparados o no necesitan ningún cocinado posterior. Las cantidades de nutrientes poco saludables, como el azúcar, la sal o las grasas, son elevadas. El problema real es ese, no los aditivos. Pensemos en una crema de cacao. Esta tendrá aditivos, sí, pero ya sabemos que esta misma crema sin aditivos será igual de incorrecta en un barco de dieta saludable. Aquí van algunos trucos para identificar la mayoría de estos alimentos. Suelen tener envases llamativos. Suelen tener promociones o regalos. A veces están enriquecidos con vitaminas. Y en más de una ocasión llevan varios embalajes. Suelen destacar en letras muy grandes propiedades de alguno de los nutrientes. No hagáis caso a las letras grandes. Dadle la vuelta al envase. Aquí viene un truco muy sencillo para distinguirlo muy rápido. Eliges un producto, lo miras, lees la lista de ingredientes. ¿Los primeros ingredientes que ves se parecen a lo que estás comprando? Entonces vas bien. Por ejemplo, lees garbanzos, espinacas y aditivos. ¡Perfecto! ¿No reconoces con la lista de ingredientes lo que estás comprando? Por ejemplo, PSM de pavo, dextrosa, fécula… Era un fiambre de pavo. ¡Huye! O no, o no, si quieres, cómpralo. Pero sabiendo que estás adquiriendo un ultraprocesado y esto debe ser de consumo esporádico. Ahora ya tienes la información. En tu cesta de la compra está la decisión.